11 meses después de que el Olivar de la Hinojosa diera el pistoletazo de salida a la undécima edición del circuito de profesionales, el recorrido toledano de Campo de Layos acoge, una vez más, la final del Tour madrileño. Después de más de una veintena de pruebas clasificatorias, solo los 50 mejores han logrado llegar hasta la gran final del Golf Profesional madrileño. Tras los primeros 18 hoyos, Pedro Oriol ha tomado la delantera de la clasificación, presentando una tarjeta de 68 golpes, 4 bajo par, reflejo de la excelente temporada en la que ha subido al podio hasta en tres ocasiones. A dos golpes, Vicente Blázquez y Ferrería mantienen un empate por la segunda posición. En cuanto a Álvaro Salto, líder en el ranking del circuito y claro aspirante a llevarse la orden de mérito, la primera jornada le ha dejado algo alejado de los puestos de privilegio, teniendo que conformarse con compartir la sexta posición tras una vuelta al par. La IOS también acoge la final femenina. En este caso, sí es la líder de la orden de mérito quien lidera la clasificación provisional de la final. Carmen Alonso, también con tres victorias esta temporada, presentó una tarjeta saldada con 73 golpes, para tomar la delantera en el torneo que marca la final de la temporada profesional en la comunidad. Un resultado que le permitirá afrontar la ronda final con un cómodo margen de cuatro golpes de ventaja sobre sus perseguidoras. Ya el martes, Alonso supo aprovechar la renta que disponía para mantener la distancia, e incluso mejorar sus números del primer día, para terminar al par total y adjudicarse el último torneo del circuito. Pues las valoraciones del torneo son bastante positivas, evidentemente primero porque una victoria siempre es una victoria, y porque los resultados son buenos, y más porque este campo nunca le había conseguido hacer los resultados que echó en estos dos días. La temporada no empezó bien en cuanto a resultados, le estaba pagando bastante bien pero no salían y bueno, todo el mundo sabe cómo es este deporte. Y la verdad es que ahora está terminando bastante bien, me quedan, yo creo que va a ser dos torneos, que va a ser Dubái y Marruecos, la final de la escuela, y nada, espero que por lo menos vaya como está terminando. Y si consigo objetivos, pues estaremos comiendo el turrón de una forma un poco más feliz. Para mí el circuito de Madrid me da vida, porque sin él no, para mí es un sponsor, en cierto modo. Sí que es cierto que tengo preventiva seguro, es que me ayuda con casi el 60% de mis gastos, pero el circuito de Madrid me ayuda a pagar muchas cosas, y ya no solo es eso, es otra forma de competir, competir en casa, que la gente nos conozca cómo jugamos, y hay que dar las gracias a la Federación de Madrid, a Vicente Salgado y a Carlos del Corral, porque la verdad es que no hay ninguna federación que haga lo que hace la Federación de Madrid. Pues el campo de Lajos, la verdad que me parece muy buen campo, no es fácil, sobre todo los greeners son difíciles de leer, han hecho un trabajo excepcional, porque ha debido de llover bastante, y está chupando la hierba bastante bien. Y para mí es un campo de competición, yo creo que se deberían traer más competiciones aquí, porque a la gente le costará hacer pocas en este campo, es muy buen campo la verdad. También Pedro Oriol lograba su objetivo de rematar el circuito con su cuarta victoria, aunque en algún momento su reinado peligró ante el buen trabajo que realizó Antonio Hortal. Oriol decidió arriesgar el todo por el todo, saldando el 18 con un verde que le alejaba de un playoff prácticamente cantado. Y en el 18, pues, sabía que Toño Hortal estaba a menos dos, y bueno, me he arriesgado, he pegado un drive muy bueno, y sabía que tenía que arriesgarme el segundo tiro, porque si la dejaba, la bandera estaba a la derecha con un piano, con un piano bastante complicado, y bueno, me he tirado la bandera, porque si se sabía que se la dejaba en mi tiring con el blaster, iba a pasar las canutas para hacer dos pads. Y nada, me he decidido irme a por la bandera, y la he dejado a metro y medio, y la he metido, se me ha salido bien la jugada. Con el blaster. Con el blaster. Mucho, mucho. Me hacía muchísima ilusión ahora aquí. He pasado mucho tiempo aquí de pequeñito, tenía muchas ganas. Nunca había jugado la final del circuito de Madrid, por una cosa o por la otra, por calendarios, o porque tenía torneos fuera de España, y no podía jugar los torneos necesarios del circuito de Madrid para estar aquí. Y este año sabía que tenía un calendario bastante light, y me había organizado para jugar los torneos necesarios, y la verdad que tenía mi mente puesta, en estos dos días. La verdad que me hacía mucha ilusión. Sé que a algunos les va a hacer ilusión que le hagan aquí. En cuanto a Álvaro Salto, el jugador más regular de la temporada, no logró encontrar su lugar sobre el recorrido toledano, y tuvo que conformarse con terminar empatado en tercera posición. Una posición que no le privaba de levantar el trofeo de campeón de la orden de mérito. ¿Qué pasa con el campeón de Madrid? ¿Qué pasa con el campeón de Madrid? Fica mucho ahora que he bajado el ritmo un poquito de entrenar, pero bien, compensando esa falta de entrenamiento con motivación durante el año, para poder dar el máximo. La verdad es que he rendido, yo creo que a un nivel bastante alto, como los otros años, haciendo una media de golpes bastante baja, y eso que este año he jugado incluso algún torneo más. Entonces estoy muy contento con mi rendimiento, pero sobre todo por mi actitud durante todas las jornadas, todos los lunes, que a pesar de no tener buenas sensaciones, pues he conseguido sacar muchas vueltas adelante. A mí me aportaba antes el poder preparar los torneos. Yo quizá sea un jugador que he experimentado la doble vertiente. A mí antes me aportaba el ir ya caliente a los torneos, que era un valor muy importante de este circuito para los jugadores jóvenes, y ahora mismo me aporta un balón de oxígeno. Estoy haciendo otras cosas también relacionadas con el golf, pero el saber que tengo este circuito y que tengo esos lunes, pues me ayuda a seguir concentrado también en lo que me gusta, en entrenar cuando puedo, y bueno, pues seguir disfrutando de este deporte. Gracias. 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 Gracias.